¡Mira, Fernando! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Uy, no, Fernando! Esto sí que se lo debo contar a Chase. ¿Qué pasó, Estrella? ¡Mira! Yo buscando una nota y Estrella me gana. ¿Puedes creer, Fred? Pero ven, vamos a ver quién está liderando este elenco. ¡Oh, señor Manuel Estrella! ¿Saben quién es Ben? Pues bueno, lo conocimos el año pasado. Participamos justamente en este elenco infantil. Pero hoy está como actor y director de este elenco. ¿Quiere saber más de él? ¿Cómo está don Manuel Estrella? ¿Cómo le dice todo ese tiempo? Bien, y Sheila, acá estamos ensayando esta obra de Andral, de este musical, que utiliza un superestar, de Puente Piedra. Yo sé que va a ser un éxito. Toda la población puente pedagógica está esperando que le presentemos este año algo nuevo. Y esto es lo que estamos guardando para el día jueves. El día jueves vamos a tener nuestra presentación en la planta de armas de Puente Piedra. Jueves a las 6 de la tarde. Jueves a las 6 de la tarde. Así que todo el pueblo de Puente Piedra no se puede perder este elenco superestar liderado, pues, por Manuel Reyes, el autor y director. Bueno, Estrella me dice hace rato que quiere hacer unas preguntas. Bueno, sí, así es. Quiero hacernos una pregunta. Primera pregunta. Señor, señor Manuel Reyes, ¿cuántos dos años hay en su obra? Bueno, en la obra tenemos 20 actores que están participando. Todos son puentes pedrinos y, pues, acá tenemos nuestra materia prima y acá estamos para encontrar lo que tenemos acá los nuestros. Sabemos que usted está hace dos años aquí participando en la municipalidad de Puente Piedra. Pero queremos saber cuánto tiempo tiene ya este grupo ensayando esta obra que suele que suele que suele que suele que suele. Bueno, este grupo tenemos tres meses de ensayo. Venimos trabajando desde enero. Bueno, quisiera agradecer a nuestro alcalde, Ito Nivenes Salazar. Gracias a él que está dando, pues, este, que está dando importancia al arte y al teatro. Porque de esta manera de Puente Piedra se hizo a Puente Piedra. Ya lo estamos haciendo acá. También estamos saliendo a las instituciones educativas con el taller de teatro. Entonces, bueno, nuevamente agradecer al alcalde, Ito Nivenes, y a la municipalidad de Puente Piedra. Bueno, este, aprender un poco más sobre este arte, pues, es bastante interesante. Y lo que usted, por lo que veo, está bastante comprometido con este grupo. Usted está trabajando dos años ya aquí en esta institución. ¿Cómo así se animó? ¿Cómo así le nació el ser actor y poder ser, pues, director ya ahora, después de tanta trayectoria? Cuéntenos un poquito de su trayectoria. Bueno, ser actor tal vez es un poco difícil, un poco complicado, que tal vez acá llega nada más valiente. Porque ser actor, pues, significa, pues, dar todo, todo por el arte, porque, bien dicho, bien dicho, a veces trabajamos por el arte. Y el actor, pues, lo que nos encanta del público es los aplausos del pueblo. Y gracias a eso, pues, todos los actores, tú muy bien sabes, el de Shayla y la estrellita. Sí, pues, estrella. Veo ahí que quiere decirle a mi otra pregunta. Sí. Es que tengo tantas preguntas que hacer que no sé por cuál. Pero cuéntenos, ¿cómo has visto el elenco? ¿Qué crees? ¿Te animas a venir el día jueves? Sí. Sí, sí, me animo. Está bueno y también el señor Manuel Reyes es un buen director haciendo su trabajo. Lo felicito. Muchas gracias, Shayla, por el alado. Bueno, entonces, vamos a ver. Y ya sabe la verdad. Vamos a ver si más. Quiero solo que me pruebes que los ojos están Y no queremos que ganamos tu mamá Quiero solo que me pruebes que los ojos están Gracias don Manuel Bueno y para cerrar ya la nota queremos que nos aclare nuevamente Para que toda la gente de Puente Piedra pueda saber Cuando, a que hora es la presentación de Jesucristo Superstar Bueno tenemos dos presentaciones La primera presentación es el día jueves El día jueves 13 Vamos a presentarnos en la Plaza de Armas de Puente Piedra Invitamos a todo el público en general Porque esta obra es bonita, es apto para toda la familia Para reflexionar por Semana Santa Y también tenemos la segunda presentación Que es el día viernes, viernes 14 Heladera de Chillón También invitamos a todo el pueblo de Puente Piedra Y a la gente de Heladera de Chillón Puente Piedra, Los Olivos Que está cerca, a la parte sur de Puente Piedra A ver, a medida de salir la obra Pues que vamos a presentarnos Que hemos preparado para todo el cine Muy bien, así que ya saben Ya están todos invitados ¿Algo más que decirte? Sí Señor Juan Manuel Aclárrenos otra vez ¿Quiénes lo apoyan? Bueno, nuevamente Gracias Reita Lo voy a aclarar Nos apoyan Gracias al apoyo de nuestro alcalde De la Municipalidad de Puente Piedra Milton Jiménez Salazar Que gracias a él Pues sí, nos está apoyando con todo Lo que requiere Tanto el vestuario La cuchillería Y todo Nos está apoyando Y muchas gracias A nuestro alcalde Milton Jiménez Y pues Es poco que también Se está dando importancia A la cultura De nuestro país Bueno, quisiera también A todos los políticos También decirles desde acá Pedirles pues Que le den más importancia A la cultura Porque Un pueblo con cultura Pues Tenemos mucho, ¿no? Parte hay de sobra aquí Y lo hemos visto Hace un momento Que Fer ha estado grabando Todos los chicos Y pues no Así que apoyar Todos los alcaldes A hablar de la cultura Para que esto Se siga difundiendo Y pues Para que todos Nosotros podamos Podamos disfrutar De esta bonita Puesta en escena Para el día jueves Que todos ya están Cordialmente invitados Porque tú y yo Somos lúster Testigo ¿Qué personas lloramos de esto? Bueno, somos parte del pueblo Como en el baile o en la seda ¿Qué personas lloramos de esto? ¿Qué personas lloramos de esto? Olimos de esto? Olimos de esto Ok, hay que preguntarle a otra persona Mira Mira Esta viva Ana Hola 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 ¿Cómo se hace? ¿Preguntas? Sí Ok La primera ¿Qué persona sería? ¿A usted le gusta el arte? Hay que preguntarle a otra persona. ¿A quién quieres? ¿Qué? El introvertido. Ok. Hola, señor. ¿Podemos hacerle una por el caso? Claro. Por supuesto. Ok. ¿A usted qué personaje es? Como podrá ver, estoy en el significado de Jesús. Voy a hacer Jesús en esta obra de teatro. ¡Bien rica! ¿Qué vas a empezar con esta obra de Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? En el centro de Rojo Marigina O traslada, de Hacienda. En esta zona, en Inés, Carro en Cancia. En el resto, de Hacienda. ¡Mierda, hermano, lo estás mirando ahí! Él es el pedo. Música 3 Porque tú y yo somos cultura Música Música 3, acción Porque tú y yo somos cultura Música 1,2,3, acción Porque tú y yo Somos la posibilidad ¡Vamos a Dios!